Vamos con la noticia, dice, denuncian contra el delegado de gobierno y mandos policiales por el uso de gases lacrimógenos en Ferraz. Ahí lo tenemos. Doña Arancha, directamente es una denuncia que se tiene que hacer precisamente porque fue una auténtica vergüenza, ¿no? ¿Cómo cargó la policía el primer día que utilizaron los gases lacrimógenos? Pues demuestra en lo que se ha convertido este gobierno, que se ha convertido ya en una tiranía. Gasearon a gente mayor, a familias enteras. Yo no sé, como ellos decían, que había una justificación porque se movían las vallas. Yo creo que no hay una justificación para gasear a las personas con el riesgo, además, que implica. Cuando además habíamos visto que en otras situaciones gravísimas no se había gaseado. De hecho, en Cataluña hay que decir que están prohibidos los gases lacrimógenos. En Madrid sí, en Cataluña no. Resulta que con grave peligro, como tuvieron los asaltos que hicieron a las comisarías de Vía Lalletana y a la delegación de Hacienda del gobierno de España en Barcelona, en Cataluña, resulta que allí tardaron muchísimo en utilizar un elemento disuasorio como era una tanqueta con agua. Y resulta que con unas familias que, en fin, que podría haber algún elemento de disturbios y que todo hay que decir que en algunos casos parece que está infiltrada gente del propio servicio del Ministerio del Interior, resulta que ahí sí que utilizan los gases lacrimógenos. Realmente esto se está poniendo ya en una situación lamentable. Yo creo que estamos ya en un riesgo muy, muy importante de llegar a la venezolanización de la sociedad y a la tiranía. Sí, usted cree que llegamos a un... O sea, hay dos opciones. La dictadura de Sánchez o que Sánchez nos lleve a un conflicto civil. O dictadura con conflicto civil incluido. Yo creo que mientras a los separatistas les vaya bien, pues la cosa puede contenerse. Tampoco tengo claro lo que va a pasar a partir de ahora con todas las acciones que se van a cometer porque se van a empezar a denunciar delitos que está cometiendo, a mi modo de entender y al modo de entender de mi partido, el presidente del gobierno y la gente que la acompaña, todo hay que decirlo. Y si en un momento dado el retraso de la propia aplicación de esta ley, de esta ley infame, que está plagada de, lo siento Ana, no estoy de acuerdo contigo, me la he leído y está plagada de cuestiones que son completamente inconstitucionales, pero no aquí, en cualquier democracia liberal. Simplemente limita a través de una ley las acciones del poder jurisdiccional. O sea, dice, no, tú, Tribunal Supremo, tú esto no me lo puedes mirar. O sea, es que es de tal gravedad, o sea, yo es que no lo puedo entender, pero sí creo, contestando lo que decía Jesús Ángel, que en un momento de frustración, estamos hablando de gente muy violenta, los CDR y tsunami democrático, y yo creo que en un momento dado esta gente puede quebrar la convivencia. Sí, sí que lo creo, porque además cuando echas leña al fuego y cuando lo que haces es azuzar a toda esta gente que recordemos que son, son violentos y son delincuentes, que se va a amnistiar a delincuentes. Y cuando esa frustración pueda llegar, porque los poderes del Estado, yo creo que pueden hacer su efecto y conseguir aquello que se busca, que es paralizar este engendro, este engendro antidemocrático y golpista, yo creo que sí que puede haber un momento de fricción y alguna cuestión que sí que podría llegar a ser peligrosa. Estamos hablando de delincuentes. Si me gustaría dar mi opinión, yo he estado todos los días en Ferraz, menos hoy que estoy aquí, la actuación policial ha sido excesiva el lunes con los gases lacrimógenos y el martes y el jueves con una violencia inusitada e incluso, doy fe, periodistas que han sido, bueno, así lo han denunciado. A José de Cárdenas le dieron una salta de palos brutales. Le agredieron haciéndose con su acreditación de periodista, se la arrancaron y le agredieron como así él manifestó. No, como han salido las imágenes. Y han salido las imágenes, yo no andaba muy lejos. Y había incluso agentes de la autoridad en donde se les veía una mirada de satisfacción haciendo este tipo de cosas. El acto de Ferraz, no quiero perder la ocasión para decir que es una cuestión masivamente popular, está siendo gente que está harta y que jamás había salido a la calle, en muchas ocasiones. Hay miles de personas que acuden a Ferraz que son menores de edad incluso, o sea, que no han tenido otras ocasiones para salir. Y que la policía, cuando en otras ocasiones, como en aquellos de los CDR u otras muchas, han tenido una actitud digna del varón de Cobertén o de Gentleman Jean, en donde con una excelente educación les animaban a que dejasen de tirarle adoquines y a dejar de utilizar la violencia, aquí se ha agredido a gente que recuerdo que en 11 días de protestas no ha habido ni una sola quema de contenedores ni de vehículos, no ha habido ni una sola rotura de escaparates ni de sucursales bancarias, no ha habido, yo no he visto nunca ninguna agresión, la policía y mandos policiales que conozco dicen que siempre ha habido policiales agredidos, yo no he visto ni una sola agresión a policías, con lo cual en este contexto de manifestaciones en donde se está diciendo que van ultras, fascistas, neonazis malísimos y demás ralea, la realidad es que se están comportando dentro de que manifiestan su oposición a toda esta cuestión de la amnistía, se están comportando los manifestantes con una exquisitez inusitada. A mí la verdad es que me cuesta mucho, o sea, ¿qué estaríamos diciendo si en vez de ser protestantes de la derecha y extrema derecha fueran manifestantes de la izquierda ante la sede de otro partido político? No, estarían diciendo, te he escuchado, Arantxa, te he escuchado, por favor, Arantxa, Arantxa, déjame permitirme mi argumento. Lo tengo clarísimo. Sería, estaríais diciendo que ya son demasiados pobres vecinos, el malestar, la violencia ha estado ahí, una cosa son los manifestantes y esto es un derecho constitucional a que puedan manifestarse de forma pacífica, pero se han visto escenas de violencia. De hecho, no sé si fue la primera o la segunda noche, hubo 30 policías heridos y uno bastante herido. La policía dijo que había sido herido. Había uno que estaba herido y fue comunicado a la policía, no lo tengo por qué duda. La cuestión es que depende de dónde se haga o quiénes sean los manifestantes, tenemos más o menos permisividad o aprobamos los hechos. Ana, los hechos, ¿cuántos escaparates están rotos? Cuando son de la ultraizquierda, los escaparates se encuentran por decenas de sucursales bancarias asaltadas. Pero que no solo... Hombre, lo dijo el señor alcalde, las papeleras y demás objetos de mobiliario que sí sabían... Tres papeleras volcadas. Me da igual, es la acción violenta. Da igual. Eso no es violento. En cualquier caso, a ver si puedo continuar la argumentación. Tantos días, si me dejan, Jesús, en cualquier caso, realizar toda una semana ante la sede un partido político, ¿qué sería si hubiese sido ante la sede no solo un día de manifestación, sino que ya llevamos 10 días ante la sede? Muchos más. Pues hombre, pues creo que no. Cuando se está acosando, claro que se puede hacer el derecho a manifestación en la calle, en un recorrido, se puede, como la que ha habido este sábado, como la que va a haber el próximo sábado en Madrid. Pero se puede hacer, pero no acosar, no acosar. Pero bueno, pero vamos a ver, Ana. Y mucho menos en el Congreso. Lo que se está planteando, que últimamente derroda el Congreso, hombre, a mí no me metas en las cosas, a mí no me metas, Carlos, en cosas. Los que perseguíais, no. Los que simpatizáis con una ideología y perseguían esa ideología a políticos en su casa, ahora os quejáis de que a 200 metros de la sede, cuando no hay nadie en esa sede, se vaya. El único que tenía un acoso brutal ha sido Pablo Iglesias durante años.